Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Muslera, soy autora de libros y maquillaje, historia de las comedias nacionales en el siglo XXI. Bueno, les cuento que es un libro que cuenta la historia de esta institución, que es una de las instituciones culturales más importantes del país y además uno de los únicos elencos estables de financiación pública que existen en el mundo, de teatro. La comedia nacional en 2017 cumplió 70 años y esa fue la excusa un poco para trazar su historia pero desde un abordaje periodístico en el sentido de que es a partir de las voces de los protagonistas que se desarrolla el libro. Los protagonistas me refiero a que se hicieron más de 70 entrevistas a diseñadores, a actores, directores y bueno gente que estuvo involucrada en la comedia donde se reconstruye las vivencias personales, humanas, pero también las vivencias artísticas y los distintos procesos por los que fue pasando la comedia nacional desde sus inicios en 1947 de la mano de Zabala Muniz, Ángel Curoto y Margarita Giroux hasta la actualidad. Es un libro además que se puede leer en un estilo a lo rayuela de Cortázar en el sentido de que se puede leer en cualquier orden, tiene 30 capítulos y 800 páginas y bueno yo lo que intenté es darle cierta perdurabilidad a un arte que es efímero pero que sin embargo es tan importante en la historia uruguaya. Muchas gracias.